En un rincón del tiempo, permanece intacta esta peluquería abandonada. Antiguos secadores de pelo, oxidados y silenciosos. Y los peines y cepillos desgastados están ahora cubiertos de polvo. Explora conmigo este lugar que guarda algo más que una antigua peluquería. Muy buenas exploradores, hoy exploramos algo poco inusual, algo que no se ve prácticamente casi nunca. Porque siempre se acostumbran a ver castillos, mansiones, masías, pero es que hoy estamos en una peluquería. Una peluquería que se quedó parada en el tiempo, sobre los años 90 más o menos hemos visto en el calendario. Fijaros, un detalle. Y no olvides suscribirte si te gusta el contenido de este canal. Como en muchas otras ocasiones, tuvimos que aparcar algo retirados del abandono. Y caminar durante varios minutos. Es la primera vez que exploramos un lugar como este. Mirar exploradores, mirar qué cosa más bonita. Una peluquería intacta, decadente. Se quedó parada en el tiempo. Y bueno, hemos visto calendarios del 1990. O sea, imaginaros la de años que lleva así, abandonada. Porque está abandonada, ¿eh? Pero fijaros. Mirar los típicos secadores. De, bueno, cuando alguien se hace la permanente, para secarse el pelo. Es que están aquí. Fijaros esto. Es que es súper bonito mirar las sillas que se utilizaban antes. Las típicas sillas de peluquero. Sillas de aquella época yacen descoloridas por el paso implacable del tiempo. Bueno, como veis, está abandonado. O sea, salta a la vista, ¿vale? Porque está todo, como veis. Y por aquí, por aquí es por donde hemos entrado. Que no hay cristal. Pero mirad qué bonito. Es que es una pasada. Y sobre todo, pues como ya sabéis, como a mí me gusta, decadente. De haber pasado años sin que nadie, pues haya venido a vandalizar. Estos espejos, que fueron testigos de risas y confidencias, hace décadas que no reflejan nada. Aquí, donde un día hubo arte para peinar y embellecer, se ha convertido en un recuerdo lejano. Atrapado en el polvo y la soledad. No logramos encontrar información del motivo del abandono. Tan solo que este lugar perteneció a Mr. Robert y su esposa Charlotte. Charlotte era quien se dedicaba a llevar esta peluquería. Mirad, aquí, como podéis ver, están los rulos con los que hacían la permanente. Fijaros aquí cómo está esto. Mirad los productos, pues eso, el jabón, el elixir. Fijaros, es que está todo, mirad, mirad aquí el cepillo. Un corta uñas. Y bueno, todavía hay botellas que tienen productos, fijaros. Y mirad esto, mirad el secador, que estos secadores, madre mía, es plástico puro. O sea, se nota que esto era de los años... Pues imaginaros lo que yo he dicho. Madre mía, mirad aquí las tijeras, los peines, la cuchilla. Mirad aquí, por ejemplo, el cepillo para expulsar los pelos. Guau, mirad, ¿veis cómo está todo? Esto, por ejemplo, la madera, ¿veis? Se ha hundido así. Mirad cómo está, pues eso, se va cayendo lo que es la cal de la pared, que mirad cómo está la pared. Para que veáis que está desconchado totalmente. Fijaos aquí, esto sí que es verdad, que no tengo ni idea de lo que es. Si hay alguien que lo sepa, pues que me lo deje en comentarios. Pero es como una máquina, ¿vale? Que tiene, bueno, los botoncitos y estas cosas, que yo no lo puedo sacar, no sé lo que es. Ni sé para qué sirve. Así que si hay alguna peluquera, a lo mejor nos puede, o peluquero, nos puede decir, pues, qué es lo que es este aparato. Mirad, 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 mirad este, mirad este secador. Es que es una auténtica pasada, madre mía. Y aquí, pues, tenemos, fijaros, fijaros, qué detallazo, mirad. Lo que es, lo que es, el libro de los peinados del año 1978. Pa' flipar, ¿eh? Madre mía. Qué pasada. Que bueno, dicho sea de paso, lo que podemos hacer es mirar qué tipo de peinados había en el año 78. Bueno, típico. Sí, sí, típico de aquellos años. Madre mía. Esto es una reliquia, ¿eh? Uy, que se cae. Y mirad aquí también, tenemos la tarifa de precios. La tarifa de precios, fijaros, ¿eh? Lo que pasa es que no sabremos de qué año, pero una auténtica pasada. Tarifa de precios. Y bueno, mira, vamos a mirar antes de eso, antes de seguir con la exploración. Mirad aquí también, hay, bueno, toallas. Un secador, mirad qué antiguo. Madre mía. Y arañas que ya sabéis que no me gustan nada. Madre mía, mirad aquí, todos los tintes. Todos los tintes, están todavía aquí. A ver si en alguno pone la fecha de caducidad. No, no lo pone. Madre mía. Qué pasada. Esto es imposible de abrir. Está súper duro. Mirad aquí. Aquí lo mismo. Pues nada. Esto es la peluquería. Exploradores. Así que vamos a seguir. Mirad, ahora vamos a ver lo que era la vivienda, ¿vale? Por los recimos y documentación que hemos encontrado, sabemos que se llamaba Robert, pero bueno, fijaros. Antes de todo, deciros que mirad lo que es la maleza, ha cubierto lo que es la ventana. Y no solo la ventana, sino que está cubriendo parte de lo que es la vivienda y la peluquería que habéis visto. Y bueno, hemos entrado lo que es directamente a la cocina. Que dicho sea de paso, mirad qué sucia está. Perdón. Hay tanto polvo que se me engancha en la garganta. Y bueno, esta, veis que está un poquito vandalizada. Se ve que han venido a revolver, se nota, porque está todo por los suelos. Mirad este armario. Vamos a intentar abrir. Hay un montón de postales. Supongo que es que le gustaría viajar. Ah, mirad, aquí hay comida todavía. Madre mía, a ver. Si encontramos la fecha de caducidad. Pues mira, esta lata, no sé si la veis bien, caducaba el 30 de septiembre del 2019. Bueno, hay varias cositas, mirad. Qué chulas. Motivos navideños. Bueno, pues aquí es todo lo que es comida. Aquí también. No os podéis más imaginar la de polvo que hay, ¿eh? Uf. Bueno, aquí hay un poco de todo. Papeles, medicinas. Hay un poquito de todo aquí dentro. Y no veas qué cuesta. Aquí más que nada era como un poquito de homenaje de cocina, entre otras cosas, porque también hay de todo. Mirad aquí. Veis, es que hay un poquito de todo en todos los... Vamos, aquí abajo. Veis, aquí están los platos. Y aquí también. Platos y demás, vaya, porque hay de todo. Mirad aquí. Están todas... Bueno, mirad. Todavía está. Como si se hubieran bebido el último café. Y ahí quedó. Madre mía, qué asco. Esto es como un pequeño botiquín. Que hay también un montón de medicamentos. Y aquí también. Ahora iremos por allí. Pero os quiero enseñar primero esta parte de aquí. Esto sería como un salón. Algo muy típico en aquellos años era tener la vivienda encima del negocio. Más adelante descubriremos a qué se dedicaba Mr. Robert. Hay un montón de documentos que no voy a enfocar, ¿vale? Porque pone datos de aquí del lugar. Mirad qué mueble. Muebles de madera maciza tallados con los motivos más típicos de aquella época. Muebles que a día de hoy tienen un elevado valor. Vamos a ver. Mirad aquí. Hay un montón de telarañas. Por Dios. Y aquí arriba... Mirad también ahí... Pues... Eso no se puede abrir. En la mesa, pues como veis, hay un poco de todo. Hay ropa... Mirad, que se me ha pasado. Quería enseñaroslo. Este bote de aceitunas... No, de cerezas. Son cerezas. Este bote de cerezas se envasó en el 1987. Madre mía. Impresionante. Mirad. Hay de todo encima de la mesa. Estas plantas están secas. Ya es que... Bueno. A la vista están. Mirad aquí. La cantidad de libros. Que veréis que luego hay muchísimos más. Yo desde que Ana Dolores me lo dijo. Cada vez que veo libros en un abandono me acuerdo de ella. Así que para que veas, Ana Dolores, que cuando veo algún libro en el abandono me acuerdo siempre de ti. Mirad la tele, madre mía. Esta habitación de aquí, como podéis ver, está totalmente vandalizada. Es que no se puede pasar para ningún lado. Y lo que me da miedo a mí de todos estos sitios es que el suelo es de madera. Y cuando hay tanta porquería por los suelos, no sabes si puede haber un agujero, pisas y te vas para abajo. Entonces, como que lo de pasar al otro lado, intento no hacerlo por miedo a caerme, a hacerme daño. Y mirad, aquí está la caja fuerte. Que anda que no se nota que la han intentado abrir. Pero sí, sí, hasta caja fuerte tenía. Impresionante. Y aquí hay una habitación también súper antigua. Pero como veis también está vandalizada. Ver una casa como esta, con todas sus pertenencias, nos hace pensar que dejaron el lugar de un día para otro. Mirad, aquí hay una corona. Esto sería de una niña. Mirad. Qué bonito. Y bueno, como veis hay, pues eso, libros, cuentos. Mirad, hasta en un botecito, los chupetes de los niños cuando eran pequeños. Es que no entiendo estas cositas que se guardan con tanto cariño, cómo pueden quedar luego aquí en el olvido. Pero veis, hay un montón de libros y libros y más libros. Bueno, como veis, ropa tirada por los suelos. Vamos a ver lo que hay en el armario. Ropa. Evidentemente iba a haber ropa, no me iba a encontrar otra cosa. Pero hay veces que te puede llevar hasta alguna sorpresa. Mirad las corbatas colgaditas y todo, ¿eh? Y en este lado, más ropa. No se puede semanal, que me estoy tapando la nariz de la peste que sale de los armarios. A humedad, a cerraros. Mirad aquí. Una radio súper antigua. Yo me acuerdo tener alguna muy parecida cuando era pequeña. Madre mía. Mira qué chunga. Mira, incluso aquí quedan las gafas. Y aquí, pues hay como un mosquetón o esta cosa que está con las llaves. Y aquí, pues hay un montón también de papeles. Aquí hay más cositas que, bueno, cosas varias. Es que eso me pega. Mirad la cama, que es chula. Con la lámpara esta que tiene aquí. Y así es como se ve la habitación, vista desde aquí. Imaginaros que, bueno, pues es como que está un poquito, se nota que está vandalizada. Y aquí, debajo de este trapo, pues se supone que estará la típica máquina de coser antigua. Que estará debajo de esta cosita. ¡Oh, qué costa! ¡Ah, no! Madre mía, mirad. Súper antigua, ¿eh? ¡Guau! Me encanta. Me encanta ver todas estas cositas, sobre todo porque me traen recuerdos de cuando yo veía a mi abuela crucerse en esta máquina y tenía una agilidad en las piernas para hacer mover ese pedal. ¡Qué pasada! Y esto que veis aquí es una cuna. Pero como está tan llena de trastos, apenas se reconoce lo que es. Pero sí, sí, es una cunita de niño pequeño. Y aquí, que no llego, pero supongo que con la cámara sí que lo veréis, hay una colección de muñecas metidas en sus botecitos. Es que yo no llevo, ¿eh? Estoy de puntillas, con el brazo para arriba y la cámara en alto para que podáis verlo. Y bueno. Pues, ah, vamos a continuar por aquí. A ver si puedo cerrar. Sí. Mirad la chaqueta aquí todavía acordada. Bueno, pues aquí, ropa de cama, zapatos y ropa. Todo ropa. Mirad aquí. Las de cositas que quedan todavía de higiene personal. Y aquí, pues, cosméticos. Y aquí, pues, cosméticos. Pintagúñas. Y más carpetas con más documentos. Revistas. Y más cositas que hay aquí. Pues eso. Mirad el despertador. Que se quedó parado a las seis y media. Y esta cadenita. Y esta cadenita. Que no se entiende lo que pone. Pero bueno, es un santo. Pues nada, vamos por aquí. Mirad el lavabo. color azul. Con todavía cositas. Mirad la pastilla de jabón que todavía sigue aquí. Aquí siguen estando los rulos. El cepillo de dientes. El cepillo, el peine. El lavabo, como veis, que ya está. Se nota que era de madera. Y esas cositas que veis aquí así. Bueno, pues eso es la madera que ya se ha podrido. Y la bañera. Mirad, aquí hay un armario. Que bueno, tiene cosméticos, champú. Más cosméticos. Como dato curioso, os habéis dado cuenta, exploradores, que para pasar de la cocina a lo que veremos a continuación, había que pasar por el medio del cuarto de baño. Esta parte de aquí, pues como veis, está también súper vandalizada. Libros por el suelo, maletas. Mirad aquí, ¿veis? Como os he dicho, un montón de libros. Todos en francés, evidentemente. Pero hay un montón. Aquí también hay un montón de documentos. Que tampoco enfoco demasiado porque, pues eso, porque hay datos. Y este armario, que intentaremos abrirlo. Ah, también hay ropa, velas. En fin. Y ahora os voy a dejar esto de aquí, que a mí es lo que más me ha gustado y lo dejo para el final. Mirad, qué bonito. Voy a poner un poquito más de luz porque se me está acabando el foco y entonces, pues claro, no se ve todo lo bien que se debería ver. Mirad, qué chulo. Mirad, qué comedor más decadente. Mirad, qué chulo. Mirad todo. Mirad, bueno, mirad el tocadiscos, que también es súper antiguo. Esto sería de los años 70, a lo mejor. De los años 70, 80. Es guapísimo. Y los discos. Un montón de discos que tenéis por aquí, que seguramente serían también de la época. Mirad esta tele. Y esta tele, que mirad con qué botones funcionaban, o sea, para dar el volumen, para ir cambiando, pues la luz, el contraste. Iban con estos botoncitos. Y aquí es donde cambiabas de canal, o sea, imaginaros, por aquella época nada más existían dos o tres canales de televisión y simplemente, claro, tenía ocho botones. Pero es que... Es que es alucinante. Y es como estar, como muchas veces digo, en la película Cuéntame. Y aquí... El mueble bar. El típico mueble bar. ¡Qué chulo! ¿Veis todo esto, negro? Es la humedad. Esto todo es la humedad. Mirad esta vela, ¿cómo está? Madre mía. Y el reloj. ¡Qué bonito! ¡Qué chulo! Y este baúl. Esperad un momento. Perdonad, exploradores. Es que es difícil, linterna, cámara y poder ir abriendo las cosas. ¡Ah, mirad! ¡Ostras! Hay documentación de 1978. No sé si lo veis bien. Está al revés, pero es documentación de 1978. La típica mesita que había en el centro. Y esto debería ser lo que es el comedor. Que bueno, también hay poquita cosa. Dos discos aquí de música. Y bueno, como veis aquí, también cosas por los suelos. Este molde está totalmente vacío. Pero bueno, aquí quedan cositas, como veis. Mirad qué chulo. La verdad es que es bonito, ¿eh? Mirad la típica cinta de 60 minutos que servía para grabar. Que en este caso, esta porque está rota, no tiene nada dentro. Madre mía, madre mía. Mirad, aquí hay más copas. Esto sería así, una depiladura. Mirad, esta, esta es una caja de las de casette. Otro mueble bar. Aquí también hay, bueno, trapos de cocina. Y aquí, más copitas y más... Esto es lo que queda aquí. Y este es el salón. Bueno, exploradores, habéis visto la peluquería, habéis visto la casa, pero es que todavía nos quedaba algo y lo acabamos de encontrar. No habíamos mirado este trocito, así que os lo voy a enseñar. Una pasada. Tres en uno. Vamos a ello. Aquí es donde Mr. Robert pasaba la mayor parte del día. Este era su otro negocio. Esto es la cocina de un bar-restaurante. Y mirad, está también intacto. Está, está absolutamente todo. Uy, se me asustó. Es que está todo, todo, eh. Madre mía. Mirad aquí. Y además se quedó tal cual. Fijaros que aquí la última olla que usaron, la última sartén, se quedó aquí. Le echaron un poco de agua y ahí se quedó. Porque agua, agua no hay. Es que no hay agua. Imaginar cuánto, cuánto tiempo llevará el agua ahí. Bueno, aquí hay un pequeño lavabo. Y este es el mar. O sea, estamos ahora justamente en la barra. Y mirad también todas las cositas que todavía quedan. Incluso el molinillo de moler el café. Abridores que se han dejado aquí, fijaros. Aquí otro. puede tirar la cerveza que todavía, mira, todavía quedan restos. Y aquí, mirad esto, son las chuches, las típicas chuches que se llaman nubes. Todavía quedan algunas ahí. Y mirad aquí. mirad qué chulo. Aquí se quedó tal cual, ¿eh? Madre mía. Y así están todas las mesas, tienen algo. Por lo que pude encontrar en internet sobre este negocio es que tenía muy buenas críticas. Donde se ven fotos con los clientes desayunando los famosos almuerzos que se servían en este lugar. Fotos que no publicaré por no dar pistas. Este lugar también era muy conocido por los fanáticos del fútbol. Venían a ver los partidos en la tele gigante. Una tele que nosotros en nuestra exploración no vimos pero que existía. Bueno, esto se nota que algún urbex lo ha puesto porque los platos están muy limpios y vamos, se nota pues a los urbex que preparan un poquito la escena para que la foto les caiga les hagan bien. Pero bueno, mirad. Hasta aquí también venían a pasar la tarde los jubilados a echar la partidita de cartas o de dominó. Después de ver en fotos este lugar lleno de vida explorarlo así produce tristeza. Nunca antes había explorado un lugar así dos negocios y una vivienda prácticamente intactas poco vandalizadas. Me voy feliz de este lugar porque pude explorar algo que nunca antes había explorado una peluquería intacta que cerró sus puertas en los años 90. y hasta aquí y hasta aquí el vídeo de hoy exploradores espero que os haya gustado y si es así dejádmelo en comentarios nos vemos en el próximo vídeo hasta luego chao chao